5, 4, 3, 2, 1, 0 Hola mis amores lindos, espero que estén bien el día de hoy. Estuvimos realizando la página en clase, página 18 y 19. En el ejercicio número 1 era completar las líneas y colorear su ventanita y la puertecita y también repasar en donde faltaban las letras la I, la N, la O, la W, la O y la R para formar la palabra window, ventana y door, puerta. En el ejercicio número 2, completar las líneas para unir la ventana junto con la ventana y la puerta con la puerta. Y así debería de haber quedado, ¿verdad? En el ejercicio número 3 de la página 19 observar los objetos y relacionarlos con las palabras. Tenemos desk, que es la primer palabrita hay que trazarla o unirla con el escritorio del profesor. La segunda palabra en donde dice window, hay que trazarla o hay que unirla con la ventanita. En donde dice door, en la tercera palabra hay que unirla con la puerta. Y la última palabra table con la mesita, ¿verdad? En el ejercicio número 4 es look and write, escribir las palabras. Algunos de ustedes pudieron terminarlo y hay otros que todavía no porque ya no nos alcanzó el tiempo, ¿verdad? Mis amores, entonces esto estaré ahí en casita para que ustedes puedan pausar el video y hacerlo por si se quedaron atrás o no pudieron estar en clase. En el ejercicio 4 solo hay que volver a escribir encima de la palabra table, desk, window y door. Nada más, mis amores. No vayan a escribir de más, solo encima de la palabra y ya podrán subir la foto de la página 18 y 19 a la plataforma. Los quiero mucho, mis amores. Espero que les haya gustado la clase de hoy y nos miramos para la siguiente. Un fuerte abrazo. Goodbye.